Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la Tesla Pickup y como dice el título de esto, dibujando el futuro bueno, va a ser uno de los grandes proyectos del fabricante de vehículos eléctricos Tesla con sede en Silicon Valley, California y bueno, y es una pickup revolucionaria que promete ser toda una referencia en el sector tanto por sus prestaciones como también su diseño, el que por cierto tratamos de anticipar con las imágenes que vienen junto a esta información se espera que este modelo se presente a finales de este 2019 y ahora vamos a hablar de aquello bueno, el recién llegado al mercado bueno, europeo, el Tesla Model 3 se ha unido a una familia de vehículos eléctricos que goza de gran popularidad iniciada en su día por los Model S y X que llegaron poco después del modelo Roster y ya de manera oficial pero centrándonos en los planes de futuro de la marca de Elon Max hasta ahora se conocía un camión eléctrico y un SUV compacto de precio asequible pero no esta inédita pickup que desde luego encaja a la perfección en su mercado predilecto el estadounidense, bueno se dice esto porque en los Estados Unidos uno de los sectores más demandados es el de las pickups, unos 4x4 muy prácticos que sirven para uso tanto en carretera como fuera de la misma y que a finales de año podría recibir un integrante más interesante totalmente ecológico y respetuoso con el medio ambiente este modelo al que hacemos referencia es el Tesla Pickup EV un ejemplar que sigue sin desvelarse uno de sus grandes secretos, el diseño aunque ya han sido varios los que se han atrevido a imaginarse el aspecto que va a lucir el próximo modelo eléctrico de esta firma californiana y bueno en este sentido nos quedaremos con el trabajo realizado por el diseñador M. Hassman y bueno quien ha plasmado a la perfección el estilo futurista tipo Blade Runner en el que estará bastante basada la futura pickup tal y como se anunció hace un tiempo el propio CEO de la automotriz es decir Elon Max y bueno realizado en varios colores el próximo producto estrella de Tesla presume de unas formas muy agresivas con unos grupos ópticos bastante delgados tanto en la delantera como también en la trasera además de unas llantas de gran tamaño y de una altura libre al suelo de lo más generosa posible y bueno no obstante hace una semana se llegaban imágenes muy llamativas desde Ohio a Estados Unidos procedente de un usuario conocido como Reddit U-Strieff con un camión de transporte como principal protagonista y en el que uno de los modelos que llevaba en su parte posterior era nada menos que el Tesla Pickup y bueno al que se hace referencia un ejemplar que trataba de ocultarse utilizando una carrocería diferente es decir una mula de pruebas presentando algunos detalles curiosos como los escapes traseros y bueno ahí podemos ver a este camión que transporta vehículos Tesla y ahí puede verse esa pick-up y bueno si se tiene en cuenta los dos grupos de imágenes que se están mostrando las diferencias entre ambos son notables y bueno los diseños parecen no encajar en muchos conceptos para que esto sea para que eso se produjera tendríamos que recurrir a las recreaciones realizadas por el artista Andrei Avarvari donde se observa un modelo de estilo continuista que bueno exhibe unos muy similares rasgos a lo que se puede encontrar en la gama actual actual de esta automotriz y bueno especialmente si se fijan en sus ópticas en las llantas y en los laterales y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao 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 chao